La once maratón, como siempre, se celebrará el 19 de septiembre. Una cita que reúne una cantidad de donantes y después de... Se ha planteado conseguir... Siempre hacemos desde el Ayuntamiento un acte más específico para intentar sobre todo captar gente nueva, gente nueva que después continúe donando sangre al llarg del año. Y también animamos a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes, que son estas personas que acaban de cumplir los 18 años y se quieren comer el mundo. Y efectivamente se lo tienen que comer, porque ellos son el relevo de todas las generaciones y en esto no van a ser menos. Los donantes progresivamente van abandonando ese club de donantes de sangre que para mí es un club tan especial, pero que poco a poco van surgiendo problemas de salud a lo largo de la vida y tienen que ir dejándolo, incluso la edad. Y ahí están los jóvenes. El casi más importante que el número total de donaciones es el número de donantes nuevos, porque esos donantes nuevos, un gran porcentaje de ellos, se siguen reenganchando y se siguen donando habitualmente. Esta campaña, este año, está recreada en las redes sociales y apoyada por el Hospital de Denia y Cruz Roja Denia. L'altra es el Marina de Salud, como gestora de la Asistencia Sanitaria en la comarca, es un placer estar colaborando en esta actividad que organiza fundamentalmente entre los ayuntamientos, pero a todos los demás colaboremos. Y es un ejemplo de que en un evento social de esta magnitud, sanitario en este caso, porque está dedicado al mundo de la sanidad, pues todos los que tenemos algo que hablar o algo que decir en este mundo, pues todos colaboremos y nos ponemos juntos para que isca lo mejor posible y tenga el mejor éxito posible. Esto nos parece que es un acto social y sanitario de gran relevancia y, por lo tanto, Cruz Roja se vuelca en todas las posibilidades que tiene de sus recursos humanos y, por lo tanto, estamos súper agradecidos de que puedan montarse todos estos eventos sociosanitarios y en los que vamos a colaborar siempre que podamos. Salvador Pérez, enfermero del área de promoción y emodación del Centro de Transfusión de Alicante, nos recuerda cuáles son los requisitos para ser donantes de sangre. Son tener más de 18 años, menos de 65 y pesar más de 50 kilos. A completar esto, todo lo demás es tener ganas de donar sangre. Y hay que beber, buena cosa, desde el matí, si dones por la vesprada, y durante el matí no hay que andar en dejú, y hay que andar en carnet de identidad o documento identificativo en fotografía. El maratón se celebrará el jueves 19 de septiembre en el Centro Social de Edenia de 9.45 a 14 horas y de 16.45 a 21 horas.